Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, alguna vez me preguntaron que si era cierta esta teoría o esta profecía que hablaba de tres anticristos y que el último sería Mabus. Y bueno, vamos a hablar de este tema en esta ocasión porque esto es una teoría, vamos a llamarlo así, de los tres anticristos, basada en unas predicciones de Nostradamus. Ya sabemos que cuando se habla de Nostradamus esto hay que cogerlo con pinzas porque hay mucha manipulación alrededor de Nostradamus y bueno, en muchos casos no se sabe si son escritos realmente hechos por él o si son inventados, pero vamos a estar hablando de este tema para entender si realmente han habido tres anticristos y si los ha habido cuál sería la diferencia con ese que se aparecería al final de los tiempos. ¿Quién es Mabus, el temido tercer anticristo anunciado por el profeta Nostradamus? El célebre evidente francés anticipó que en el fin de los tiempos llegará un hombre que conducirá al mundo a un periodo de calamidades, destrucción y muerte. Nostradamus, que ya sabemos que es conocido por sus famosas profecías, por algunas pinturas, acuarelas que tiene, donde anuncia una serie de acontecimientos históricos que se fueron cumpliendo indefectiblemente. Es cierto, hay algunas cosas que él mostró que efectivamente se cumplieron. Por ejemplo, anticipó la aparición de dos hombres cegados por la ambición y el sueño de dominio imperial y que, con diferencia de un siglo, sumieron a Europa en un cruento conflicto global. En la Centuria 1, Cuarteto 60, el sabio anunció la ascensión al poder del general Corso Napoleón Bonaparte. Al escribir que un emperador nacerá cerca de Italia, que costará un alto precio al imperio, dirán los que con él se juntan, que es más carnicero que príncipe. En tanto, en su Cuarteta 25 de la Segunda Centuria, Nostradamus se refiere presumiblemente al señor del bigote, ¿no?, del nacionalismo alemán, al escribir que bestias feroces de hambre ríos tragar la mayor parte del campo contra Easter estará. De aquí se interpreta, ¿no?, que ese Easter sería Adolf. En Jaula de Hierro, el grande hará llevar cuando nada el hijo de Germano observará. Estas serían las profecías que harían referencia a Napoleón Bonaparte y el señor del bigótico. Estos dos personajes, según lo que se interpreta, ¿no?, dentro de esta teoría serían los dos primeros anticristos. Y el tercero sería Mavus. Bueno, tienen el perfil de psicópatas, tienen un perfil de dictadores, de genocidas. Ese perfil lo llenan perfectamente de lo que representaría a un ser tan despiadado como sería el anticristo. Así que en ese sentido califican. Pero el punto aquí es si realmente las profecías anunciaron que existirían tres personajes denominados anticristos en la historia, porque de lo que se tiene conocimiento en casi todas las profecías que hablan de este tema es que el personaje que se le denomina como anticristo aparecerá al fin del tiempo. Pero entonces, ¿qué representaron estos dos personajes? Bueno, eso lo vamos a estar analizando ahora, ya que estos dos personajes, aparte de hacerse con tal poder y conducir a Europa a una conflagración total, también tuvieron otra cosa en común. Fracasaron estrepitosamente al intentar conquistar Rusia, dejando un reguero de millones de fallecidos y heridos, lo que marcó el declive de sus respectivos imperios. Pues bien, aparte de anunciar certeramente la aparición de estos dos personajes históricos, que han sido asimilados por varios intérpretes como supuestos anticristos, en el sentido que se constituyeron en fuerzas arrolladoras que trajeron enfrentamiento, división, dolor, desolación y muerte, Nostradamus alude, velada irreiteradamente en sus profecías y en otros escritos, a un tercer anticristo, al que designa con el nombre de Mabus, que supuestamente conduciría al mundo a un tercer conflicto mundial, un periodo de calamidades que se encierra con una confrontación final. Y esto estaría en la Centuria II, cuarteta 62, donde él habría escrito De hecho, muchos ligaron esta profecía del anticristo Mabus con el paso del cometa Diablo, este que ha estado pasando por el mes de abril, cerca a la órbita terrestre, que coincidió con el eclipse del 8 de abril. Entonces muchos interpretaron que esta parte que dice cuando el cometa pase, se estaría refiriendo al cometa Diablo, que además pues tiene relación con ese programa oscuro, y que esto estaría anunciando la llegada de Mabus. Bueno, y con todo el tema del eclipse, los experimentos en el CERN, incluso yo compartí aquí aquella teoría de que dice de que ese día del eclipse es probable que se pudo haber aperturado un portal dimensional para que ese ente que personificaría al anticristo, pues habría pasado a esta dimensión humana y que en poco tiempo aparecería en el mundo. Eso es una teoría que circuló, la estábamos analizando para ver qué tan cierta podría ser. Y bueno, con el tema del paso del cometa, pues esto se profundizó un poco más. Independientemente que antiguamente la aparición de cometas y otros cuerpos celestes en los cielos era tomada como un presagio de acontecimientos que impactaban en el destino de la humanidad, la pregunta es más que obvia. ¿Quién puede ser Mabus? Algunos comentaristas lo identifican con algún ayatola iraní o algún líder iraquí que supuestamente fomentará una insurrección con el propósito de crear un Estado único islámico fundamentalistas. Algunos otros señalaron hace tiempo que Mabus podría ser Saddam Hussein, Osama Bin Laden, el dirigente palestino Abu Mazen, el ayatola Muhammad Bakir o Mulat Muhammad Omar, jefe de los talibanes en Afganistán. Aquí llama la atención porque se relaciona con que podría ser un personaje árabe. Pero ese anticristo, esa bestia, ese personaje que se habla por profecías, que se levantará al final del tiempo, sería descendiente del linaje hebreo. No sería árabe, sería perteneciente a ese pueblo hebreo que son los que están preparando con este sionismo internacional la llegada de su Meshiac. Entonces no tiene sentido esta interpretación de que el personaje que va a dirigir las riendas del mundo en ese momento pues surja de lo que son los árabes. De los árabes va a surgir un personaje que es Almadí, yo lo he dicho muchas veces acá, pero Almadí no es el que se va a sentar en el templo de Jerusalén. El primero que va a aparecer, que se va a mostrar en el escenario mundial, es el Meshiac hebreo. Lo que para los árabes es conocido entre sus profecías como el Al-Dajal. Yo aquí alguna vez hice un video hablando sobre Al-Dajal, que es la versión negativa o el oponente de Almadí, el Mesías que están esperando los árabes. Entonces aquí, bueno, se ve esa confusión en interpretaciones, pero lo cierto es que el anticristo será descendiente del rey David. Esa es una de las condiciones, ese es el linaje de sangre, por lo tanto pertenecerá a ese pueblo. Sin embargo, otros estudiosos han descartado que Mabus pueda referirse a un personaje del oriente o del islam, por cuanto los dos anticristos anteriores no encabezaron potencias ajenas a Occidente, sino precisamente a las dos naciones que luego se unirían para fundar la Unión Europea y actualmente la lideran, Francia y Alemania. Pero en un escenario actual donde el mundo árabe está convertido en un auténtico polvorín que puede explotar a la menor provocación, con una alianza entre Europa, Estados Unidos, Israel y las monarquías más ricas de la península arábiga, enfrentadas políticamente con una poderosa Rusia dirigida por el señor Putin, que no desea doblegarse ante el imperialismo occidental y un coloso chino que espera agazapado el desarrollo de los sucesos como primera potencia económica mundial. Es bastante difícil encontrar un nombre que responda a las características de Mabus. Claro, si buscamos a Mabus o al anticristo en medio de los presidentes o líderes de las potencias mundiales, estos que vemos en la actualidad, no lo vamos a encontrar, porque el anticristo no será un presidente ni de Rusia, ni China, ni Estados Unidos, no estará dentro de ese poder como tal. Las profecías, sobre todo la profecía de los nueve tiempos, lo muestran como un gran asesor mundial, un gran asesor político, un líder global que estaría por encima de lo que son las potencias. Iría ganando ese poder, pero no sería un presidente de estas naciones. Al contrario, los presidentes terminarán trabajando para él, terminarán aliándose con él. Por eso, ninguno de estos líderes encaja con ese personaje. El primer candidato para algunos fue el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Recuerdo esa interpretación que se asociaba a Obama con Mabus, quien llegó como una esperanza de paz y cambio para la Casa Blanca. Muchos estudiosos advirtieron que al continuar algunos de los conflictos emprendidos por sus dos predecesores, los presidentes Bush, padre e hijo, que tuvieron como foco principal a los islamistas y el Oriente Medio, la palabra Mabus podía formarse simplemente como acrónimo de las palabras Obama y Bush. Además, si ponemos el nombre completo y desordenado de Obama, que casualmente tiene en su administración a Edwin Ray Mabus, secretario de la Armada de los Estados Unidos, es decir, Obama, Barack Hussein, también puede desprenderse la palabra Mabus. Lo mismo, en todo caso, podría decirse de otros personajes de la política internacional, como el ministro de Serbia, Mirol Hub Labus. Bueno, estos son ya juegos de palabras, interpretaciones. Vemos aquí la imagen que en el tiempo de Obama se hicieron para tratar de enlazarlo con Mabus, con ese tercer anticristo. Pero vuelvo y repito, si vamos a buscar a este personaje dentro de alguna de las potencias, no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar porque él va a estar por encima de eso. Los presidentes y las potencias trabajan para ese programa oscuro que en un tiempo se va a manifestar. Ellos están preparando el camino para la llegada de él. No va a ser uno de ellos como tal. Por eso ninguna de estas interpretaciones ha encajado. Sin embargo, muchos expertos en Nostraamus han advertido que la palabra Mabus no estaba destinada a un solo nombre, sino a un anagrama o conjunción de nombres de acontecimientos o cosas, como por ejemplo, militares árabes, británicos y de Estados Unidos. Y que bueno, las iniciales de estos términos conformarían la palabra Mabus. Otros autores han detallado, en todo caso, que el anticristo será un líder mundial. Aunque mal utilice su poder, las raíces de sus nombres darán una clave de su destino y de lo que será capaz. El nombre podrá sonar bárbaro a oídos europeos. Estará influenciado por viejas costumbres sabidas pero olvidadas. Triunfará en conquistas, pero a un terrible costo de derramamiento de sangre. Morirán tantos que los vivos no serán capaces de enterrarlos. Los habitantes del mundo verán tanta muerte que ya no se impresionarán. La inestabilidad social del tiempo contribuirá a abrir el camino para su llegada. El desorden político y social de varios países ayudará. Sus seguidores lo verán como una figura religiosa y actuará cerca del mar Mediterráneo, rojo y arábico. Ganará inmenso poder a nivel mundial. El día jueves será un día importante para él. Será el día de su adoración. Será una amenaza para todos, pero particularmente en el este, ya que controlará China y Rusia y el continente asiático. El anticristo corromperá la religión católica con el propósito de destruirla, pero también distorsionará las creencias del islam. Bueno, realmente cuando este personaje se monte, los poderes que actualmente gobiernan al mundo ya dejarán de existir. La economía será completamente diferente. Habrá una moneda única global. Las religiones dejarán de ser para dar paso a una nueva religión, que es la que se expandirá por todo el mundo, cuyo centro de adoración será él y el dios de él. Ya sabemos quién es el señor llave de los ejércitos. El poder político se centrará en un único gobierno global y también los ejércitos se centrarán en un único frente militar. Todo eso cambiará. Por eso las religiones que hoy conocemos dejarán de ser. Así las cosas es legítimo preguntarse. Asistimos en nuestros tiempos contemporáneos al desarrollo de ese extenso conflicto final que enfrentará al islam y a sus aliados con las potencias occidentales que conducirá al fin de nuestra era y a las que Nostradamus aludió, como los conflictos del anticristo o Mabus. Algunos intérpretes han argumentado que el término tercer anticristo, el destructor del mundo o el rey del terror que marcará el fin de todo, será un falso mesías, un líder religioso al que la multitud aclame. Estos lo han esperado por mucho tiempo y creen que será la cura para el enfermizo mundo. Todas las religiones del mundo, o gran mayoría de ellas, están esperando un líder que venga a salvar. Y eso se va a centrar en la figura del anticristo. Y realmente él va a venir a salvar, va a venir a solucionar todas las problemáticas del mundo, va a curar todas las enfermedades de las que padece este mundo y se va a hacer adorar. Va a pacificar los conflictos y también traerá otros conflictos. Entonces, claro, una humanidad ávida de salvación lo va a adorar. Va a inclinar su cabeza ante este personaje que en su primer tiempo de gobierno se va a presentar como un mesías, como un enviado, como un ángel de luz. Y luego la humanidad se dará cuenta que en ese cuerpo físico estará encarnada la entidad o el demonio más poderoso de las tinieblas. El rey de reyes de las tinieblas estará encarnado en ese cuerpo y así se mostrará al final de su mandato y como humanidad conoceremos de nuevo el error. Y a partir de ese momento, cuando se muestre como es, comenzarán unas persecuciones muy terribles en contra de los seres humanos. Y bueno, eso no durará mucho tiempo porque, como veremos ahora, las profecías nos dicen que en ese momento, cuando él se muestre con su faceta de demonio, que es lo que realmente es, entonces será destruido. Por ello, solo restaría esperar el desarrollo de los acontecimientos y confiar en que, tal como asegura una de las partes de la Biblia, después de un periodo de dolor y tribulaciones, la luz siempre termina venciendo a la oscuridad. Y esa es la esperanza que da el mensaje profético. Pero, ¿qué representaron Napoleón y el señor del bigote y algunos otros personajes perversos en la historia? Bueno, ellos fueron anticristos. Fueron manifestaciones de ese espíritu Salomón. Lo que ocurre es que cuando se utiliza el término anticristo es un término general para referirse a aquellas fuerzas o aquellos personajes que niegan la ley o la fuerza del Cristo. De hecho, cualquiera que niegue esa fuerza en su interior se convierte en un anticristo. Cualquiera de nosotros que niegue la fuerza del Cristo, entonces estamos en oposición a esa ley de la vida. Por lo tanto, seríamos anticristos, como lo dice acá en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Allí se dice, Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Hacia ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna. Entonces, aquí está haciendo referencia a Juan en que hay un programa de oscuridad que se manifestará en el mundo, que es lo que comúnmente conocemos como el anticristo, pero está diciendo que esa manifestación de oscuridad también se da en los seres humanos. Y de hecho, la manifestación del anticristo dentro del ser humano es lo que le da forma y cuerpo al ente que se va a manifestar como líder del mundo. Es decir, las energías contrarias, las constantes violaciones a la ley que los seres humanos hacen en su vida diaria, le va dando forma o va alimentando más bien al ente mayor que tomará forma en un líder mundial. En pocas palabras, es la humanidad la que, sin darse cuenta, está atrayendo al anticristo. Lo estamos atrayendo con nuestros comportamientos negativos, con la constante violación a la ley de la vida. Estamos siendo negadores del Cristo. Por lo tanto, esta es una humanidad que está adorando más al anticristo que a la ley del Cristo que está por dentro. Entonces, por eso, cuando el anticristo se manifieste, la gran mayoría de los seres humanos lo van a adorar. ¿Por qué? Porque lo están esperando. Porque han estado preparando, o hemos estado preparando, con nuestro mal accionar, la llegada de ese ente. Eso es causa y efecto. No es que ese personaje se va a manifestar porque sí. No, se va a manifestar porque hay un plan de unas agendas globales, pero es la humanidad la que energéticamente lo ha alimentado. Así que también somos cómplices en ese proceso. Entonces, cuando hablamos de personajes como Napoleón, el señor del bigote, como Saint Germain, como Alekster Crowley, y bueno, algunos otros personajes bastante oscuros en la historia, esos personajes han sido manifestaciones de ese poder del anticristo o de ese espíritu Salomón en algunos puntos de la historia. Saint Germain lo fue, un personaje que no envejecía, que incluso se le podía ver en distintos lugares a la misma hora, que tenía una supuesta sabiduría superior, que no se conoce muy bien qué edad tenía, no se sabe si murió, no se sabe de dónde nació. Es decir, era un personaje totalmente misterioso. Algunos decían que nunca se le vio comer alimentos. Era bastante extraño. Y la explicación a esto es que Saint Germain era un demonio, no era un ser humano. Y ese demonio era una representación en ese momento del anticristo, del espíritu Salomón que encarnó en ese cuerpo que se conoció como Saint Germain. ¿Cuál es el efecto que dejó Saint Germain? Pues la creación de la metafísica. Corrientes místicas que son utilizadas en la actualidad para alimentar con la energía de los seres humanos a los entes de las tinieblas, entre ellos el espíritu Salomón. O sea que vemos que el aporte que dejó este personaje precisamente fue para alimentar estas fuerzas del mal. En el caso de Napoleón y el del bigote, pues contribuyeron en el arte del conflicto bélico. Y así hay varios personajes que han sido facetas de ese espíritu de Salomón, de ese espíritu del anticristo. Pero cuando hablamos del anticristo, ese que se va a manifestar al final del tiempo, es un anticristo también, obviamente. Pero a ese las profecías le colocan otros términos para identificarlo y diferenciarlo de otros momentos donde se ha manifestado. Por ejemplo, la profecía de Apocalipsis le llama la bestia. Y la bestia es un término que se utiliza para englobar toda la maldad que va a encarnar en ese ser, en ese supuesto ser humano. Será la bestia de bestias, el rey de reyes de las tinieblas, la manifestación absoluta del padre de la oscuridad sobre la tierra. Eso es lo que va a ser la bestia o anticristo al final del tiempo. Será el ser más despiadado que ha existido sobre la tierra. Estos dos le quedan en pañales. Y lo más despiadado que va a ser, lo primero, es hacerse pasar por el Cristo. Porque así es que va a engañar a la humanidad. Así que no es que haya habido tres anticristos como tal. No es que Nostradamus haya reunido estos tres mensajes en una única profecía y le llamó los tres anticristos y los describía uno detrás del otro. Esta teoría nació por las interpretaciones de personas que así fue que entendieron estos mensajes de Nostradamus. Pero la realidad es que esa teoría de los tres anticristos no es real. Es decir, han habido muchos anticristos. Muchas manifestaciones de ese espíritu Salomón en distintas épocas. Pero cuando hablamos del anticristo o Mabus o de la bestia, al final del tiempo es uno solo. Las demás facetas han sido manifestaciones para mover ciertas cosas y ciertos procesos en la historia. Pero cuando las profecías hablan del anticristo es uno solo. Es el hijo de perdición que se manifestará al final del tiempo. No hay otros anticristos que hayan liderado el mundo como tal. Solamente es uno. Y esto se entiende porque el pueblo hebreo está esperando a su Mesías. Y si el anticristo como tal, en toda su plenitud, se hubiese manifestado antes, ya ellos hubiesen dicho que su Mesías ya habría venido. Hubiesen adorado al señor del bigote como su Mesías, o a Napoleón, y ellos todavía lo siguen esperando. Por lo tanto, la manifestación absoluta del espíritu del anticristo, bueno, ni siquiera espíritu del ente del anticristo, es al final del tiempo. Y para complementar esto, voy a mostrarles la profecía de la Salet, que por acá nos muestra unos apartados interesantes para ampliar la información. Porque, bueno, esta es una de las profecías que normalmente no estudiamos con mucha frecuencia. Tocamos el Apocalipsis, quizás Parravicini, Nostradamus, pero voy a mostrarles esta y otra profecía que comúnmente no conocemos para que veamos otras características de ese personaje. La naturaleza clama venganza contra los hombres y tiembla de espanto en espera de lo que debe suceder en la tierra, encharcada de crímenes. Temblad, tierra, y vosotros que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que interiormente adoráis a vosotros mismos. Temblad, pues Dios va a entregaros a sus enemigos, porque los lugares santos están en la corrupción. Muchos conventos ya no son casa de Dios, sino pastizales de Asmodeo. Durante este tiempo nacerá el anticristo de una religiosa hebrea. Aquí esta profecía no sustenta de que ese personaje, ese Meshiac, pertenecerá al pueblo hebreo. Esto lo denuncian muchos mensajes proféticos. Por eso decía que esa interpretación de que será del mundo árabe, eso no es correcto. De una falsa virgen que tendrá comunicación con la antigua serpiente. Esa que denuncia Apocalipsis 12 cuando habla de que el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra. Entonces sabemos que el anticristo o el Meshiac hebreo pertenece a ese programa del dragón o de la serpiente antigua. Aquí está clarito. Maestra de impureza, su padre será obispo. Al nacer vomitará blasfemias, tendrá dientes. En una palabra, será el demonio encarnado. Lanzará gritos espantosos, hará prodigios y no se alimentará sino de impurezas. Tendrá hermanos que, aunque no sean como él, demonios encarnados, serán hijos del mal. A la edad de 12 años, llamará la atención por las ruidosas victorias que alcanzarán. Bien pronto estará cada uno a la cabeza de los ejércitos, asistidos por las legiones del infierno. Entonces aquí describe cómo la manifestación de este demonio junto a otros entes comenzarán a gobernar el mundo. Comenzarán a ganar autoridad y poder y hará prodigios. Estos prodigios tienen que ver con milagros, con grandes proezas que, pues la gente se va a sorprender y va a pensar que tiene poderes divinos. Eso será una de las claves que este personaje utilizará para engañar al mundo religioso. Porque sabemos que Jesús hizo milagros, entonces claro, si aparece un personaje haciendo lo mismo, ¿qué va a pensar la gente? Pues que es la segunda venida de Cristo. En otro apartado de esta profecía nos dice, hay de los habitantes de la tierra, habrá enfrentamientos sangrientos y hambres, pestes y enfermedades contagiosas, habrá lluvias de un granizo espantoso para los animales, tempestades que arruinarán ciudades, terremotos que engullirán países, se oirán voces en el aire, los hombres se golpearán la cabeza contra los muros, llamarán a la muerte y por otra parte, la muerte será su suplicio. Correrá la sangre por todas partes, ¿quién podrá resistir si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Que es lo mismo que dice Mateo 24, que en aquellos días serán acortados, aquellos días serán acortados. Por la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos, Dios se dejará aplacar. Enoch y Elías serán muertos, estos son los dos testigos. Roma pagana desaparecerá, caerá fuego del cielo y consumirá tres ciudades. El universo entero estará presto del terror y muchos se dejarán seducir por no haber adorado al verdadero Cristo que vivía entre ellos. Y esto es la condición crística de las humanidades. Las humanidades en el universo contienen la ley que las conecta a la misma vida, a la misma creación, a la misma existencia. Esta humanidad terrestre, nosotros como humanidad terrestre, estamos desconectados de la fuente. Pero al estar desconectados no quiere decir que esa fuente no permanezca. Entonces el llamado que siempre se le ha hecho a esta humanidad es a conectarnos con el verdadero Cristo interior, no Jesucristo el que se adora en las religiones. Esa es la versión religiosa que inventó Roma para crear culto y adoración a un personaje que no vino a hacer eso. Lo que hay que seguir es el mensaje que dejó y al aplicar ese mensaje, el hombre comienza a despertar su esencia crística. Es decir, nos volvemos a conectar a la ley del universo. Y al conectarnos a la ley del universo, dejamos de alimentar a los entes y al anticristo que se va a manifestar al final del tiempo. Pero desafortunadamente eso es algo que dicen las profecías que muy pocos seres humanos lograrán. Porque la gran mayoría le darán cuerpo al anticristo. Ha llegado el tiempo, el sol se oscurece, solo la fe vivirá. He aquí el tiempo, el abismo se abre, esa es la dimensión de los entes. He aquí el rey de reyes de las tinieblas, he aquí la bestia con sus súbditos, llamándose el salvador del mundo. Se retomará con orgullo por los aires para subir hasta el cielo. Será sofocado por el soplo de San Miguel Arcángel, caerá y la tierra que llevará tres días en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego, será hundido para siempre con todos los suyos en los abismos eternos del infierno. Entonces, aquí muestra que él tomará el poder del mundo, surgirá desde los abismos, desde las dimensiones donde tomará el control, se mostrará como un demonio al final de su mandato y en ese momento será destruido por la luz. Como dice ahí, sofocado por el soplo de Miguel Arcángel, que es lo que describe Apocalipsis 12 de esas humanidades luz que vienen persiguiendo a ese programa del dragón. Y luego de eso, como dice acá, la tierra seguirá en sus continuas evoluciones junto con la humanidad terrestre, ya sin estos poderes que tanto han manipulado. Así que la manifestación final del anticristo también será el comienzo de su final. Cuando se manifieste, le quedará muy poco tiempo. Pero claro, en ese momento que esté manifestándose, serán tiempos bastante convulsos sobre la tierra. Otra profecía que tengo por acá está en el apócrifo llamado Apocalipsis de Elías. Aquí le llaman el hijo de iniquidad, que de nuevo comenzará a pararse sobre el lugar santo. Este es el tercer templo. Dirá el sol, cae y él caerá. Le dirá, brilla y él lo hará. Le dirá, oscúrecete y él lo hará. Dirá la luna, conviértete en sangre y ella lo hará. Es decir, hará prodigio, que sorprenderán a muchos. Recorrerá el cielo con ellos, caminará sobre el mar y sobre los ríos como sobre la tierra seca. Hará caminar a los paralíticos, como lo hacía Jesús. Oír a los sordos, hablar a los mudos y ver a los ciegos. Los mismos milagros y curaciones que hacía el Cristo en su primera venida, él los va a replicar para engañar a muchos. Limpiará a los leprosos, curará a los enfermos y sacará demonios. Multiplicará las señales y prodigios en presencia de todos. Si usted se preguntará ¿y cómo va a poder hacer esto? O sea que tiene el mismo poder que Jesús. No es lo mismo. Lo que ocurre es que Jesús movía leyes naturales siendo un hombre de las estrellas, conocía los procesos sanatorios del cuerpo humano y en el caso del anticristo lo que va a utilizar son fuerzas negrománticas, demonios, para hacer este tipo de milagros, entre comillas. Porque las fuerzas del mal también pueden hacer estas proezas, solo que no lo hacen utilizando leyes naturales, sino violentándolas. Hará las mismas cosas que el ungido, este es el Cristo, excepto resucitar los muertos. Eso sí no lo podrá hacer. ¿Por qué? Porque un demonio como estos puede dar vida. La vida es una ley y una autoridad solamente de la luz y así es una de las formas de poder identificarlo. Por esto sabrás que es el hijo de iniquidad porque no tiene el poder de dar vida. Entonces anotemos esa señal para que si alcanzamos a ver ese momento, recordemos que esa es una de las formas de identificarlo. Porque algo que diferenció a Jesús de muchos de los profetas y mensajeros que vinieron es que Jesús podía devolver la vida. No solamente la de otros seres humanos, sino la de él mismo en el proceso de resurrección. Eso el anticristo no lo podrá hacer porque no es un ente en el cual fluya la vida original, sino que estos son parásitos que se alimentan de la vida de otros. Por esto sabrás que él es el hijo de la iniquidad porque no tiene poder de dar vida. Sí, os diré cuáles son las señales que lo distinguen para que podáis ser capaces de reconocerlo. Mucho cuidado. Es un hombre escuálido, hombre herboso, con las piernas débiles, alto, con un mechón gris por delante de su cabeza calva, las cejas le llegan hasta las orejas y por delante de la mano tiene una mancha de lepra. Aquí está describiendo un ser horrendo, pero no es que él se vaya a mostrar así porque obviamente si tiene ese aspecto físico la gente lo va a identificar. Aquí el Apocalipsis de Elías lo que está escribiendo es la descripción del demonio que él tiene por dentro porque él se va a mostrar bello y hermoso por fuera, pero será una apariencia ficticia para ocultar lo que es. Aquí nos está mostrando cómo es. Se transformará delante de vosotros y de quienes lo miren unas veces como un anciano otras veces como un niño. O sea, supuestamente podrá transformarse. Se transformará en todas sus características pero las señales de su cabeza no las podrá quitar. Supongo que el mechón gris, ¿no? En todo esto conoceréis que es el hijo de iniquidad. Entonces aquí nos muestra unas señales interesantes. Primero la forma en que va a hacer los milagros y para identificarlo es que no podrá devolver la vida. Y lo otro es que tendrá apariencias ficticias pero por dentro será un demonio y la forma de identificarlo es teniendo en cuenta la señal de su cabeza. Como dice acá es un mechón gris que tiene por delante de su cabeza. O sea que entiendo que ese mechón gris es el que él no podrá ocultar. Siempre lo tendrá aunque se transforme en un niño o un anciano como lo describe esta profecía. Entonces como vemos es un personaje que puede mover unas fuerzas negrománticas fuerzas paranormales impresionantes para poder manipular a las personas. Algo que ya sea Salomón si usted estudia las historias de Salomón se dará cuenta que Salomón podía hacer cosas parecidas a estas. La sabiduría de Salomón consistía en el manejo de estas fuerzas negrománticas consistía en eso no tenía obviamente ninguna sabiduría de Dios porque obviamente era una representación de ese espíritu Salomón que es el mismo que va a encarnar al final del tiempo como la bestia como el sinvergüenza como también lo llama este texto o el hijo de iniquidad. Entonces les comparto estas dos profecías para que veamos más características de este personaje. El anticristo fue descrito con mucho detalle pero claro cada detalle o cada parte de su descripción fue depositado en cada profecía. Para usted tener un concepto completo o una imagen completa de lo que será ese personaje usted tiene que leer todo el compendio profético que denuncia la venida del anticristo o de Mago como se llama según la profecía de Nostradamus. Entonces al tener el compendio completo de información más fácil podremos identificarlo pero hay personas que solo creen en las profecías de la Biblia y no es suficiente. Hay personas que no consideran las profecías bíblicas sino por ejemplo solo las de Parravicini y tampoco es suficiente. Usted tiene que tener todo el contexto profético para poder identificar. ¿Por qué? Porque tendrá varias caras tendrá varios detalles que usted no podrá identificar muy bien si antes no los ha estudiado bien. Entonces la manifestación de esa fuerza oscura tiene varias caras varias facetas y hay que saber identificarlas. Tiene facetas donde se muestra positivo donde se muestra negativo donde se mostrará como un líder político como un líder religioso bueno tendrá muchas facetas como dice la profecía de Daniel será entendido en enigmas entonces el que esté esperando que el anticristo solamente es un líder religioso pero vea un personaje que se mete más en la política entonces va a decir no ese no es no lo va a poder identificar o que crea que solo es un líder militar y él se esté mostrando como un líder religioso entonces va a decir no no es y resulta que él va a ser entendido en todas las artes de los poderes del mundo en lo económico en lo militar en lo político en lo religioso en todos los enigmas será un experto y esa es la forma en que va a atraer a todas las las partes del mundo no solamente a la parte religiosa que obviamente sí la va a atraer porque pensarán que es el mesías entonces las profecías lo describieron con tanto detalle porque obviamente es la manifestación absoluta del mal la humanidad tiene que conocerlo bien y aquí la pregunta es usted ya lo conoce bien por lo menos dentro de lo que dictan las profecías o está esperando que alguien le diga no mira ese es y usted entonces le crea a esa persona y qué tal si esa persona se equivoca y le señale al que no es y cuando llegue el que es entonces usted va a pensar que ese sí es el verdadero cristo o mesías que usted esté esperando hay que tener mucho cuidado con eso porque será un tiempo de mucha confusión y engaño y lo mejor que podemos hacer es informarnos e investigar todo acerca de este personaje para que no nos dejemos engañar con facilidad pero sobre todo y lo más importante es que no sigamos siendo anticristos es decir no sigamos alimentando la llegada de ese engendro porque una de las formas más fáciles y más contundentes para no dejarnos engañar es que si usted ha hecho un trabajo por dentro para fortalecer su condición crística cuando usted ve al anticristo por fuera usted lo identifica inmediatamente aunque no tenga demasiado conocimiento de las profecías usted lo va a identificar porque su condición interna no va a encajar con lo que ese personaje va a decir o va a hacer ahí usted lo va a poder detectar porque se dará cuenta de la esencia pestilente que ese ser va a emanar pero si la esencia pestilente usted la tiene por dentro cuando se manifieste por fuera usted ahí va a encajar porque será de su misma calaña ¿por qué la iglesia católica tiene más de 1200 millones de fieles? porque muchos de esos fieles la gran mayoría son de la misma calaña o parecida a lo que representan los líderes de la iglesia católica eso es así por eso compagina porque usted en un lugar que usted no compagina usted no va a estar tiene que tener algo que usted le atraiga con lo que usted coincida para que usted permanezca ahí así que si usted tiene parte con el anticristo usted va a caer pero si usted logra hacer un trabajo para conectarse más a su decencia interior eso seguramente lo va a ayudar a protegerse esa es la clave sin lugar a dudas y bien quería compartirles esto para que tengamos un poco más de conocimiento acerca de esta señal profética del líder al final del tiempo más datos más conocimientos que nos ayudan a nuestro propio proceso de preparación estaré leyéndolos en los comentarios para ver si habían escuchado de esa teoría de los tres anticristos y qué opinan de todo esto no es más por este vídeo si le gustó les agradezco un like la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas hasta la próxima